La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. ¡Bienvenidos niños a la full! ¡Niños limpiando, limpiando! ¡Pi, pi! ¡Yo soy Roby! ¡Bienvenidos niños a la full! ¡Pi, pi, pi! Las tres leyes de la robótica. 1. Un robot no debe dañar a un ser humano, o por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esa protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. 3. Manual de Robótica, año 2058 ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos mamás, papás y niños a nuestro taller La Fábrica de Robots. Estamos en el espacio de la full niños, la Feria Universitaria del Libro en su 33ª edición. Mi nombre es Nancy Daniela Mendoza Martínez, yo soy licenciada en Diseño y Comunicación Visual, mediadora de lectura y Booktuber para el canal Inbook MX. Entonces, como les comento, en esta edición estamos hablando acerca de la inteligencia artificial. Es por eso que yo decidí hablarles acerca de este libro que se llama Yo Robot de Isaac Asimov. En esta edición estamos hablando acerca de la inteligencia artificial. Es por eso que yo decidí hablarles acerca de este libro que se llama Yo Robot de Isaac Asimov. La ciencia de visión es un género de la literatura que habla acerca de logros que pueden hacerse realidad en el futuro, donde los personajes y situaciones son fruto de la imaginación. Isaac Asimov es uno de los representantes de este género. Nació en 1920 en Rusia, pero es de nacionalidad estadounidense. Es escritor, historiador, profesor de bioquímica y divulgador científico, que destacó principalmente en el género de la ciencia ficción. Es escritor con más de 500 títulos publicados, ¿se imaginan? Son como 12 libros al año. Títulos como La trilogía de la fundación, Momentos estelares de la ciencia, Compilación de cuentos de ciencia ficción, Estoy en Puerto Marte sin Hilda, El universo y El libro de Yo Robot, que es el que les voy a platicar, entre muchos otros títulos. Quiero contarles un poquito de qué trata la historia de Yo Robot, que está dividida en ocho capítulos. Y bueno, antes de empezar los capítulos, nos cuenta la introducción que trata acerca de la fábrica de U.S. Robots, en donde trabaja la profesora Susan Calvin. Bueno, es una doctora, de hecho, psicóloga de robots. Está a punto de jubilarse y llega a su laboratorio un reportero que quiere saber un poco más acerca de estos robots, ya que esta doctora lleva muchísimos años trabajando ahí. Entonces, la doctora le empieza a contar estos ocho relatos, que son acerca de robots que ella ha tratado o de los que ha investigado su historia. Yo quiero basarme en la primera historia, que es la del robot llamado Robby. Este pequeño robot llamado Robby es un robot niñera. Es impresionante, ¿no? Bueno, pues se encarga de cuidar a una pequeña niña. Se encarga de ayudarla a hacer sus tareas, de jugar con ella, de platicar con ella. Bueno, platicar, de cierta forma, con sus expresiones, porque aún no se ha inventado un robot que pueda comunicarse con los seres humanos. Así como lo escucharon, hay tres leyes de la robótica que nos habla Isaac Asimov en este libro y que son inventadas por él, que son muy, muy interesantes, ya que los robots no pueden lastimar a los seres humanos. Sin embargo, en algunas historias nos cuenta cómo estos robots han obtenido características como de seres humanos que han hecho cosas totalmente fuera de las leyes de la robótica. Es así como este reportero que aparte está encubierto porque no quiere que la doctora se dé cuenta que él está anotando muy bien todo lo que le está diciendo ella y sacar a la luz todas esas historias de robots que existen. Espero que puedan leer este libro. La verdad es que la historia de Robby es una historia encantadora y entretenida. Hola chicos, bienvenidos. Ya estamos en la fábrica de UA Robots. Y bueno, los materiales que ocuparemos son una hoja blanca, un poco de gel que usamos para el cabello. Si no tenemos de este, puede ser gel antibacterial que todo el mundo debe tener en casa o si no tenemos, también podemos ocupar un poco de shampoo. Vamos a ocupar un plumón negro de preferencia permanente. Vamos a ocupar cinta. Ahora vamos a ocupar una bolsa de plástico o puede ser alguna Ziploc si tienen en casa. Vamos a ocupar también, van a buscar en su casa si tenemos cuentas, botones o también pueden ser sopas o lo que tengan. Pueden ser de colores. Y yo me encontré estos dos paquetitos de diamantina. Y bueno, lo primero que vamos a hacer chicos, vamos a medir nuestra bolsa, como de qué tamaño es más o menos. Y vamos a dibujar, a diseñar nuestro robot en la hoja de abajo. Entonces más o menos ya medí. Dejo mi bolsa a un ladito. Y aquí voy a empezar a dibujar. Solamente voy a dibujar la estructura de mi robot. En este caso voy a dibujar esto. Va a ser su cabecita. Luego aquí le voy a dibujar un pequeño cuello. Después voy a dibujar el cuerpo. Ya que dibujé el cuerpo voy a dibujarle por acá unos brazos. Y los dedos. Cinco deditos. Del otro lado dibujo el brazo. Y los dedos. Y bueno, ¿qué más tiene nuestro robot? Pues le faltan las piernas. Y listo. Recuerden que no deben de seguir la misma forma que yo. A lo mejor si a ustedes se les ocurre otra forma, está bien. Todas las ideas son importantes. Y listo. Entonces ya tengo la base de mi robot. Ahora lo que voy a hacer. Voy a meter esta hojita adentro de la bolsa. Aquí. Y ya que la metí. Ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a calcar mi robot. Directamente en la bolsa. Y como ya lo dibujamos. Recuerden que pueden hacerlo las veces que quieran. Hasta que les quede el diseño de robot que a ustedes les guste. Vamos a empezar a marcar ahora sí encimita. Toda la forma del robot. Aquí. 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 ¡Gracias! ¡Listo! Ya marcado, vamos a sacar la hoja de abajo y vamos a revisar que estén bien todos los detalles Ahora, dentro de nuestras cuentitas vamos a buscar algo que se parezca a unos ojos de nuestro robot en este caso yo tengo estos y los pueden pegar con silicón ahorita yo lo que voy a hacer los voy a unir con este hilo para que no se despeguen pero ustedes los pueden pegar si tienen silicón en su casa digo yo no tengo en mi casa pero hay que buscar alternativas y vamos a unir muy bien los ojitos Muy bien chicos ya pegamos los ojitos ahora lo que vamos a hacer vamos a abrir nuestra bolsa y vamos a poner nuestro gel adentro una buena cantidad de gel ya que pusimos el gel ahora lo que voy a hacer le voy a poner un poco de diamantina y después de la diamantina voy a empezar a agregar todas las cuentitas los ojitos los botones todo lo que encontremos en nuestra casa listo listo ahora lo que voy a hacer es que voy a fijar mi bolsa con la cinta que les dije la voy a sellar de este lado y con la cinta fijamos muy bien para las personas que tengan bolsa Ziploc ya no van a tener que ponerle cinta porque la bolsa Ziploc lo que hace es sellar muy bien y ahora lo que vamos a hacer vamos a empezar a expandir todo el gel la diamantina y las cuentitas por toda la bolsa la idea es que se integre la diamantina si es que le pusieron si no no se preocupen ya podemos empezar a fabricar nuestro robot de esta forma vamos a empezar a mover todos los las botones las cuentas dentro de nuestro de nuestro robot para ir creándolo recuerden hacerlo con cuidado para que no se les vaya a romper la bolsa e ir armando nuestro robot la idea es ir fabricar las veces que queramos nuestro robot con las cuentitas los botones le podemos poner una boquita y ya terminé de armar a este robot que se llama Robby justo como el libro de Isaac Asimov de la historia que les conté espero que les haya gustado mucho mamás ojalá que puedan ponernos las fotos de sus creaciones y sus robots estaría increíble no olviden seguir disfrutando de las actividades de la feria universitaria del libro y también no olviden seguir las actividades de la full niños talleres y demás que tenemos para todos ustedes chicos espero que les haya gustado mucho el taller de la fábrica de robots ya saben que pueden crear las veces que quieran un robot diferente y además agilizar las manos y también quiero invitarlos a nuestro otro taller que tenemos que es el de Yo Robot Crea Tu Paper Toy espero que también puedan ir a visitarlo en la página de la full niños también decirles que si les gustó la recomendación y el taller pueden seguirnos en nuestro canal que se llama Inbook MX estamos compartiendo lecturas recomendaciones muchas gracias por estar en este taller no olviden seguir todas las actividades de la full niños seguir la página de la feria también si tienen la oportunidad comprar libros a través de la página que seguramente habrán un montón de títulos que les van a encantar yo estoy segura muchas gracias por vernos chicos y nos vemos y nos vemos Gracias.